Como este viaje se trata de paseos y vivencias, hoy tocó el turno de visitar Xochimilco. Bien armados de atole y mucha expectación, fuimos recibidos por el Comité de Bienvenida del Embarcadero de Cuemanco. En esta fresca mañana nos asignaron una típica trajinera de vivos colores. Lo primero que buscó Kelvin en esta embarcación centenaria fue el motor que impulsaría el paseo. El doctor González le aclaró el movimiento. Sus ojos infantiles veían quizá con el mismo encanto, con similar sentimiento de asombro, lo que hace más de siete siglos vieron las tribus aztecas que llegaron a esta zona lacustre, en busca de la señal divina del águila y de la serpiente y del nopal. Porque si hay algún vestigio de cómo lucía en aquel entonces el espacio donde se fundaría la gran Tenochtitlán, ese escenario sería el que este niño también venido del norte como lo hicieran esas tribus, tenía ante sus ojos. Cuando los aztecas llegan a lo que es el Valle de México, encuentran puro lago. Todo esto es lo único que quedó del llamado Lago de Texcoco. Aquí en este lado, en el lado sur de la ciudad, es el único lugar donde vamos a poder tener esto. Imagínense ustedes cuando los españoles llegan, llegan a Tenochtitlán, que ven el lago en medio de una ciudad. ¿Qué habrán pensado, no? ¿Qué cara habrán puesto para que Hernán Cortés en sus cartas diga que era una ciudad fantástica, una ciudad increíble, una ciudad que incluso era mejor que Roma cuando estuvo en tu esplendor? Y mientras nuestra guía nos hablaba de la cultura xochimilca, inventores de las chinampas, el Dr. González recordaba su juventud en los campos, de fútbol por supuesto, de su querido Jalisco. ¡Susurping! 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 ¡Vacas! ¡Vacas! ¡Allá! Unas u... una dos vacas allá. ¿Uno es que? ¡Vacas! ¡Ah, vacas! Vacas, lo que muy seguramente un niño nacido en Los Ángeles o alguna ciudad de concreto de los Estados Unidos, sería muy difícil que pudieran ver en el día a día de sus vidas. Los chicos que creen todavía que la leche viene del supermercado, o que las vacas cafés dan leche de chocolate, por ejemplo. Aquí hay una de café también, y mira ahí va su amigo, la garcita chiquita. De aquí de tu lado, es que ahí va, mira, ¿la viste? Ahí está, mira, viene a saludarte. ¡Gracias!